Kiko Matamoros lleva seis días ingresado en el Hospital Quirón de Madrid después de que sufriera una pancreatitis aguda promovida por la operación de vesícula a la que se sometió días antes. Desde la cama de la clínica, el colaborador de Sálvame entraba en directo este martes vía telefónica para contar cómo se encontraba. Al parecer, tendrá que permanecer ingresado algunos días más hasta eliminar por completo la infección que tiene en el hígado. Kiko Matamoros Sin embargo, aseguraba que lo que peor lleva es estar encerrado entre cuatro paredes. Kiko Matamoros 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 Gracias por ver el video.